Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y Big Bang se presentaría en Coachella, pero ningún integrante del grupo aún firma sus contratos con YG. Big Bang se presentará en el gran musical festival estadounidense Coachella en abril. Sin embargo, los informes revelaron que los cuatro integrantes del grupo aún no renuevan sus contratos con la agencia, aunque afirman que las negociaciones van bien. Una fuente de YG Entertainment ha comentado oficialmente que es difícil confirmar o negar detalles en este momento. Y BTS revela video de práctica de baile para su actuación de Dionysius en los Melon Music Awards 2019. BTS lanzó un video de práctica de baile para su legendaria actuación en los Melon Music Awards 2019. Como parte de su actuación de más de 35 minutos en la entrega de premios del 30 de noviembre, el grupo interpretó Dionysius de su mini álbum del 2019, Map of the Soul Persona. El 3 de enero, BTS reveló una práctica de baile que reduce su elaborada actuación a sus principios básicos y destaca el trabajo duro y el talento de los chicos con el baile. Y Jungkook de BTS reclama dos premios principales de K-Pop Star en China. Jungkook de BTS se hizo con el honor de ser el mejor artista mundial del K-Pop y el mejor miembro número uno del mundo en los premios chinos K-Pop Star como solista. También es el primer artista de K-Pop en lograr esto. Su popularidad en China sigue aumentando. Parece que hay muchos seguidores de Jungkook en China. BTS también ganó dos premios. Canción de K-Pop en 2019 con Boy With Love y grupo de K-Pop más influyente del 2019 masculino. Los fanáticos están increíblemente orgullosos de BTS y Jungkook. No es extrañar que Jungkook haya sido acuñado como el chico de todo el mundo. Y BTS es el grupo de K-Pop que transformó la industria musical de la década. BTS se ha hecho famoso por nuevos ritmos en cada una de sus canciones. Esto va acompañado de una experiencia audiovisual en la cual podemos disfrutar el matiz de sus voces y los pasos de baile que le dan completo sentido a los singles. Sin lugar a dudas, la década que acabamos de desperdiciar fue uno de los testigos que vivieron el crecimiento de un grupo y como poco a poco Bangtan, al igual que el K-Pop, comenzaron a ganar terreno en la industria del entretenimiento. Con este esfuerzo, los idols revolucionaron el mundo musical. CNN lanzó una lista en la que se mencionan algunos artistas que hicieron eso, transformar la música a la que solíamos estar acostumbrados y darle un diferenciador. Entre esos famosos se encuentran Beyoncé, Drake, Taylor Swift, Kendrick Lamar, BTS, entre otros. Siendo el único artista de Corea del Sur y de su género en ocupar un lugar dentro de este conteo, dejando libre de dudas que los siete idols han hecho un trabajo excelente. BTS no solo influye en las letras o melodías, sino también en sus presentaciones y el trato que día a día tienen con sus fans. CNN escribió lo siguiente Para popularizar al K-Pop en los Estados Unidos, tal vez nunca has escuchado una canción de BTS, tal vez eres uno de sus mayores admiradores. De cualquier manera, no se puede negar su impacto. La banda de chicos hizo el primer álbum pop coreano en llegar al puesto número uno en las listas de Billboard 200, que sucedió con Love Yourself Tear del 2018. Aún más notable, tuvieron tres proyectos que alcanzaron el número uno en Billboard 200 en solo un año y han vendido millones de álbumes en todo el mundo, incluso en los Estados Unidos. El K-Pop siempre ha sido importante en Asia, pero el género históricamente ha luchado por ingresar en los Estados Unidos. Las Wonder Girls, el grupo de chicas ahora desaparecido, tenían una canción llamada Nobody en 2009, que entró en el Hot 100 en el número 76. Y en 2012, el Gangnam Style de Psy incluso rompió el Top 10, pero BTS ha expulsado a todos del agua. Algunas personas que forman parte del fandom han declarado lo felices y orgullosas que se sienten por ellos. Y cómo honestarlos si los chicos se han empeñado en ser un excelente grupo, pues no solamente quieren ser creadores de música, también buscan dar consejos y mensajes positivos para cualquier situación en nuestras vidas. ¡Felicitaciones a BTS por un logro más! Y BTS podría lanzar una colaboración con Hair. El K-Pop cerró el año con uno de los géneros más escuchados en los últimos años de la década, haciéndonos creer que ha aumentado el número de fanáticos en esta música. Una de las bandas más populares son los chicos de BTS. Los siete idols se han posicionado como uno de los grupos coreanos más influyentes, lo cual ha hecho que cada día sean buscados por otros artistas internacionales para conseguir una colaboración. Pues todos saben que hacer música al lado de Bangtan es un éxito seguro. Ahora ha sido el turno de la chica de 22 años, Hair. Ella contestó una de las preguntas de sus fans, quien le cuestionó si ella y BTS harían algún single juntos. La compositora contestó muy emocionada, confesando que le encantaría colaborar con ellos. Posiblemente ese solo sea el principio del próximo hit, en el cual estén participando Tai, Jungkook, Jin, RM, Jimin, Suga y J-Hope, al lado de la joven californiana, quien expresó toda su emoción en aquel tuit. ¿Te gustaría ver esta colaboración? Y BTS inicia el 2020 lanzando su propia línea de calzado. BTS ha iniciado con todo el 2020, pues en menos de una semana de esta nueva década, ha hecho grandes cosas y ha anunciado impresionantes proyectos, pues muy pronto podrían lanzar un tema con Hair. Asimismo, los miembros han revelado bastantes cosas, y solo podemos recordar que hace unos días vimos a Taehyung cautivar a las ARMY al tocar el violín, para después alentar a sus fans a explorar sus talentos musicales. Ahora BTS sorprende a todas, al alistarse con una famosa marca de calzado, para lanzar su propia línea de sneakers, con unos diseños increíbles, por lo que las ARMYs ya están haciendo largas filas para conseguirlos. Así como lo escuchas, los Bangtan Boys presumieron sus nuevos tenis a todas sus fanáticas, los cuales están diseñados basándose en sus personajes de BT21, con unos impresionantes diseños que enloquecieron a las ARMY. Cabe destacar que los tenis son de una marca estadounidense con más de 20 años de experiencia, convirtiéndose en la favorita de miles de norteamericanos, aunque también tiene millones de consumidores en otros países. Hace apenas unos días, la marca anunció el lanzamiento de esos sneakers basados en el famoso anime Sailor Moon, por lo que ahora se sabe que tratarán de adoptar la cultura asiática en todo lo que puedan. Este fue un mensaje que Skechers publicó a través de su cuenta oficial de Twitter, informándole a sus seguidores y ARMY que los tenis basados en BT21 ya están disponibles en todas sus tiendas. Desafortunadamente para ARMY, los sneakers solo se encuentran disponibles en los Estados Unidos, pero debido a que seguramente tendrán una demanda increíble, muy pronto podremos tenerlos en todo el resto del mundo. ¿Te gustaría tener estos tenis? Dale like a este video y si llegamos a 10,000 likes podrás comprarte estos tenis. Dale like para que me los compre y haga un video sobre eso. Y BTS lanzará nuevas canciones en 2020, y estas son todas las posibles colaboraciones. BTS es la sensación del K-pop de los últimos años y se prepara para el 2020, lleno de música y proyectos nuevos, entre ellos nuevas colaboraciones musicales con artistas de todo el mundo. Desde su debut, BTS ya ha tenido importantes colaboraciones con estrellas de talla internacional como Kelsey, Nicki Minaj y Steve Aoki, así como su incursión en Hollywood al ser parte del soundtrack oficial de la última película de John Cena. Ahora con la llegada del 2020, las ARMY están en la expectativa de los nuevos planes de BTS y han comenzado los rumores sobre las muchas posibilidades como los tours, nuevos álbums y, por supuesto, nuevas colaboraciones musicales. Estas son las posibles colaboraciones. Drake conoció a BTS durante los Billboard Music Awards, lo que ha abierto la puerta de una posible colaboración. La banda ha mencionado en ocasiones anteriores que desea colaborar con el rapero y ahora es más probable. Billie Eilish, la sensación juvenil, podría ser un fuerte contendiente. BTS estuvo con la cantante en Jingle Bell. Además, Jungkook ha dicho anteriormente que es fan de ella y ella defendió al grupo de las críticas, lo que hace más real la posibilidad. Lizzo, la cantante ha asegurado que desea realizar una colaboración con BTS, por lo que el 2020 podría ser el año en el que podamos ver a los intérpretes de dos géneros diferentes unirse. Khalid, una colaboración con BTS es prácticamente un hecho. El propio RM de BTS dijo que un trabajo en conjunto con el cantante está siendo planeado e incluso Khalid ha hablado sobre los planes de crear una canción con el grupo de K-pop. Colaboraciones casi confirmadas. Lil Nas X, BTS y el cantante ya han colaborado en Soul Town Round, que fue un éxito instantáneo. Anteriormente, BTS aseguró que estaban trabajando en una canción con él, pero el video hecho por Variety Hitmakers fue eliminado poco después de su publicación. Justin Bieber, el cantante, felicitó a Jungkook de BTS e insinuó que trabajarían juntos en el futuro. Además, su representante, Scott Brown, empezó a seguir a BTS y su disquera Beat Hit, después de lo cual publicó que están trabajando en una colaboración con los idols. Joonha, Aaron confirmó que una nueva canción con Joonha será incluida en el disco Un Stable Midzer de la cantante. El tema Winter Flower se estrena este 6 de enero. Steve Aoki, BTS y Steve Aoki han colaborado en varias ocasiones y el DJ ahora confirmó que los dos idols están trabajando en una nueva canción que se estrena muy pronto. ¿Te gustaría que alguna de estas colaboraciones se haga realidad? ¿Cuál de estas piensas que sea la más posible? Posiblemente muchas quieren la de Justin Bieber, que es de las más anticipadas, por lo que Jungkook siempre había dicho que era fan de él. ¿Tú piensas que por fin se conozcan y se haga realidad esta colaboración? Y BTS comparte detalles hilarantes sobre los entrenamientos tras bastidores de RM. A veces realmente no puedes confiar en tus amigos y guardar silencio. Para comenzar el año nuevo, BTS contó con ARMY hasta el año nuevo en una transmisión en vivo y cada miembro miró hacia atrás en sus metas para el 2019 y compartió sus nuevas metas para el 2020. RM habló sobre ir al gimnasio en 2019 y cómo espera mantener su ética de entrenamiento en 2020. Sus miembros estaban más felices de comentar sobre sus entrenamientos y Jimin reveló que RM se quita la ropa en una sala de espera detrás de los escenarios para hacer ejercicio a pesar de que haga frío. Entonces V hizo reír a todos al demostrar las sentadillas de rana de RM. Según RM, es un ejercicio extraño perfectivo. En pocas palabras, los miembros no dejan ser a RM. Cuando Jimin y Jin imitaron los gritos de guerra de RM, ¿qué hace mientras hace ejercicio? Su reacción fue súper graciosa. RM no pretendía tomar el título de Muscle Bunny de Jungkook, pero sí quiere seguir construyendo su cuerpo en 2020. 2020 se perfila como un buen año para ARMY. Y G-Dragon confesó sus verdaderos sentimientos sobre Dara, que nunca le contó a nadie antes de ese día. Durante uno de los conciertos de G-Dragon, admitió un secreto sobre lo que pensaba de su compañera de sello Dara. Lo reveló directamente a los fanáticos durante su concierto en Manila en 2017, donde Dara comenzó su carrera como idol. Ella también estaba allí, ya que se unió a él durante su gira como invitado. G-Dragon habló a la multitud e incluso tartamudeó torpemente mientras le confesaba cómo se sentía con respecto a ella. Ella es mi nuna, pero sigue siendo muy bonita. ¿Eh? Nunca lo dije antes, pero... Mientras tartamudeaba repetidamente, mientras revelaba esto, G-Dragon obviamente estaba nervioso al decir esto frente a Dara. ¿Y tú qué opinas sobre esto? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Nunca... Nunca... Nunca he dicho eso, pero... I mean, sí, sí. Es como... Es como... Es como... Es como... Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 20,000 suscriptores, regalaré otro álbum de BTS. ¿Pienso regalar Dark and Wild? ¿O qué otro álbum te gustaría que regalara? Ponme tu sugerencia en los comentarios. Y Jin lamentablemente tiene alergia al ajo. Por esta razón, estaba teniendo comezón en la piel en el episodio de Bombo Ayash. Y nadie estaba sintiendo el G-A de Usher más que BTS. Estos fueron algunos de los movimientos de discoteca de BTS en este evento. BTS son grandes fanáticos de Usher y una de sus canciones favoritas de Usher es la canción favorita, G-A. ¿Hay alguna esta canción que te hace moverte? Al igual que todos los fanáticos de Usher, BTS debe dejar todo y bajar cuando suena G-A. Esto durante la etapa de víspera de Año Nuevo de Usher en Times Square. V se balanceó como este tipo, que todos notan en un club. Mientras tanto, Jungkook hizo un clásico baile de Me estoy divirtiendo, pero también muriendo de frío. RM trajo de vuelta su famoso baile de la cara. ¿Y Jimin? Jimin definitivamente se sentía a sí mismo. Hablando de sentirse a sí mismo, mira a Jin, que hizo todo lo posible por el coro. Bueno, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un rato más en el directo para que manden sus donativos para enviar el premio a BTS. Suscríbanse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Añoon! ¡Suscríbete al canal!